Agujero Para gastarlo en lo que quiero Y si me sobra puedes gastar mucho más La verdad Yo sé que quieres que te diga la verdad Pues la verdad Yo solo quisiera que te fijaras sin poco más En mí Agujero Agujero Quiero salir de este agujero Agujero Quisiera salir de este agujero También tomarme el lunesero Y conquistarlo de verdad, de verdad Cantar, reír, soñar Yo solo quiero un poco más Sentir, vivir, crear Yo solo quiero un poco más Cantar, reír, soñar Yo solo quiero un poco más Sentir, vivir, soñar, sentir, vivir, crear Yo solo quiero un poco más Agujero Agujero Quiero salir de este agujero Agujero No, 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 no Yo solo quiero un poco más Que más, no, no Espero que quieras, 2010 No, 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 no Agujero Gracias por ver el video